31 días por la familia y el matrimonio Día octavo Amor de hijos a padres Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Preséntale tu familia a la Sagrada Familia de Nazaret Sagrada Familia de Nazaret Con total confianza y entrega te presento a mi familia A cada uno de sus miembros Para que contemplándolos a ustedes Y su fidelidad a los designios divinos Sean nuestro modelo a seguir en la convivencia de nuestro hogar Que podamos aprender de ustedes todas las virtudes Y cosecharlas en el amor En el respeto Y en el sacrificio del uno por el otro Entramos en tu casa Patriarca San José Carpintero del pueblo Para que nos enseñes el trabajo honesto y amoroso Que con tus manos sostuviste a tu familia Te vemos a ti Santa María Esposa fiel y ocupada en mantener todo en orden en el hogar Y con los quehaceres de cada día Administrando con sabiduría las bondades y beneficios de la familia Y a ti Y a ti Oh precioso niño Jesús Enséñanos a ser siempre humildes Y cumplir la voluntad del Padre A ser obedientes y dóciles a la escucha y atención familiar Invocamos su presencia Su gracia y su poder divino Para que nos ayuden a cumplir con nuestra misión de vida como familia de esta sociedad Amén Oración inicial Sagrada familia de Nazaret Enséñanos el recogimiento La interioridad Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones Y las palabras de los verdaderos maestros Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación Del estudio De la vida interior personal De la oración Que solo Dios ve en lo secreto Enséñanos lo que es la familia Su comunión de amor Su belleza simple y austera Su carácter sagrado e inviolable Amén Reflexión del día octavo El amor de los hijos a los padres Los padres tienen la obligación de dar la vida por los hijos que han engendrado Ellos son el primer evangelio de amor para con los hijos El amor debe ser la fuente de la alegría Del perdón De la reconciliación Del abrazo en familia El amor de los hijos a los padres No hablo de obediencia ciega Obligada y militar Hablo de obediencia en el amor Porque en el amor está la cercanía El respeto La veneración El cariño La comprensión La confianza La apertura de corazón El diálogo Y sobre todo El agradecimiento Tampoco es cuestión de no levantarles la voz Ni de amenazarlos Ni de abandonarlos Ni de despreciarlos Ni de buscarles la mejor residencia de ancianos Para quedarse tranquilos Si un hijo hace esto Es porque en su corazón No existe el amor Bien sea porque los padres Lo han matado O bien porque los hijos Han decidido matarlo Por desgracia Hay una corriente bien fuerte De insolencia De los hijos a los padres Provocada por el ambiente Y distanciamiento social Por resentimientos Por heridas serias provocadas en la infancia Peor aún Ciertas sectas satánicas Inducen el odio a los padres Hasta matarlos Si hace falta En nombre del demonio Hay que crear lazos de amor De agradecimientos Y buscar motivos para acrecentarlos Con verdadera comprensión Y veneración El amor de los hijos A los padres Es sagrado Y a la luz de la palabra Se revela y se manifiesta Como expresión del amor de Dios Oremos Amado Padre de bondad Rico en misericordia Por tu eterno amor Te pedimos que en nuestras familias Nunca se agote el vino Del verdadero amor Que la Santísima Virgen María Siempre interceda por ellas Como madre buena Y atenta a las necesidades De sus hijos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Jesús mi Señor Ven y quédate en este hogar Que tanto clama tu presencia amorosa Ven Sana y une con tu divino poder Que todo lo restauras A todos aquellos lazos de amor Que algún día fueron rotos Gracias Jesús por estar atento a mis necesidades Y a todo lo que sucede en mi grupo familiar Que la Sagrada Familia de Nazaret Sea modelo y guía de todas las familias cristianas Que siguiendo los pasos de José y María Los padres puedan educar a sus hijos en la fe Y acercarlos al amor de Dios Y que como Jesús Los hijos crezcan en sabiduría Obediencia y entrega al Señor Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración a la familia por San Juan Pablo II Oh Dios De quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra Padre Que eres amor y vida Haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta Por medio de tu Hijo Jesucristo Nacido de mujer y el Espíritu Santo Fuente de caridad divina En verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones Porque siempre se renuevan Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos Hacia el bien de sus familias Y de todas las familias del mundo Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia Un fuerte apoyo para su humanidad Y su crecimiento en la verdad y en el amor Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio Se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis Por las que a veces pasan nuestras familias Haz finalmente Te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret Que la iglesia en todas las naciones de la tierra Pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia Y por medio de la familia Tú que eres la vida, la verdad y el amor En la unidad del Hijo y del Espíritu Santo Amén